Arranca la conferencia. Primero, si está el equipo confirmado, más allá de que da la sensación de que están todos bien, porque concentran 22. Pero bueno, ¿cómo está Herrera? ¿Cómo está Denis? Y obviamente tenés el equipo ya confirmado. Sí, sí está confirmado. Está Pajor Andrada, Gómez, García, García Guerreño, Bragueri, Velázquez, Marcones, Román Martínez, Pasquini, Laucha, Silva y Pepe.